El jueves me metí en la cama a las 2 y media de la madrugada y me levanté a las 6 y media para volar a las palmas de Gran Canaria. Donde el viernes por la tarde presenté el nuevo Icos 3. Me encuentro en el acto con Cristina Ramos, la cantante canaria a la que le di un Noe Got Talent y acaba de ganar la voz México. Menos mal que no me lo ha tenido en cuenta. Siempre he tenido muy buen ojo. Charlo con ella, alterno con Aura, veo a Anabel Pantoja. Disfruto con efecto pasillo, me lo paso bomba y acabo la noche cerca de las 8 de la mañana. O sea, que me recogí bien prontito. Aprovecho para tomar un poco el sol y al ir para el aeropuerto me siento triste. Dejo atrás el sol canario para zampullirme de nuevo en el invierno peninsular. Pero vamos, que me quiten lo bailao. Menudo rollo. Canarias me da la vida y me rejuvenece. Me debo a sus islas y a su gente, con la que mantengo un romance eterno. Ay, Canarias. Indespada. Indespada. Imagina.